Te quedaste en shock Y lo que falta Facebook Jorge Carvajal Hashtag Me quedé en shock Correo electrónico 69productora Arroba gmail.com Regresamos Pues ya estamos aquí en en shock Y bueno seguimos aquí Filipe Cruz y Jorge Carvajal Y vamos a platicar sobre la serie de Luis Miguel Que mucho ha dado de que hablan en los últimos días Oye tenía tiempo que se venía hablando Sobre el tema Pero a raíz de que salió el primer capítulo Obviamente se han venido Haciendo muchas declaraciones al respecto Ha salido gente que nunca hablaba Y ahora ya sale y habla Que ahora vamos a ver si sean verdades o mentiras Pero bueno están hablando Yo les cuento que por lo menos A mi me ha gustado la serie Creo que la producción es bastante buena Los actores son muy buenos Me sorprendió Diego Boneta No sé a ti Filipe Pues yo pensé que era la serie de Emanuel No de Robert Stewart Se resta entre Robert Stewart y entre Emanuel Yo cuando lo vi Si realmente pensé que Emanuel Es que Luis Miguel es un poco más acuerpado Y Diego Boneta es flaquito y chiquito Entonces oye pero llegar a las 13 octavas De rango vocal en las que canta Luis Miguel No cualquiera La verdad es que no Ahora también hay que tomar en cuenta otra cosa La voz como muchas otras cosas de nuestro cuerpo Son huellas digitales Es decir nadie en la vida jamás va a hablar exactamente como tú hablas Nadie aunque te invite nunca No vas a encontrar a alguien que diga Hermana igual que tú nunca No lo dudo Porque es una huella digital Entonces que Diego Boneta haya alcanzado estos rangos impresionantes La verdad si es de aplaudirse Y que la verdad es que tanto él como Isan Yunas Que hace de chiquito Y hayan cantado estos temas Porque lo de menos era haber puesto los temas originales Y nada más que ellos hicieran playback Sin embargo ellos grabaron los temas con su propia voz Y les quedó bastante bien como tú lo dices Increíble Nunca oyes Oyes como Por ejemplo en el caso de Diego Boneta Oyes como si estuvieras escuchando una versión Diferente de Luis Miguel Pero no que digas Ese no es Luis Miguel No sabes que pasa Que cuando se anunció que Diego Boneta Iba a ser el Quien iba a caracterizar a Luis Miguel El actor principal Resulta que todos los medios se fueron Con que no se parece No canta igual Entonces ya estábamos como predispuestos A buscarle el mínimo detalle Para decir no se parece Entonces ya era algo como que teníamos en la mente Pero fíjate que haces un ejercicio de escucharlo con los ojos cerrados Por supuesto que alcanzan las notas Y viéndolo además Este Lo que a mí me llamó la atención Es que Hacen la toma Lo ves y dices No se parece No pero sí Se parece en el cabello El arreglo del cabello es igual Sin embargo Los ademanes La actitud La actitud Era de hablar Ahí te da Luis Miguel O sea estás Sabió los dientes Ajá Sabió los dientes Para dar el Entonces la verdad es que sí me sorprendió Así como dijimos la otra vez Que no nos gustaba Diego Boneta Este Para este papel También hay que decirlo Que bastante bien el chamaco Increíble La historia va bien Pero Hay muchas cosas que nos están contando Como también lo dijimos aquí Pero también es Que era lo más seguro O sea apenas Ya van dos Ya fue ayer el otro Y todavía no se terminan de decir las cosas como son Mira Lo que a mí me sorprende mucho es esto En la historia se está manejando al mismo tiempo La etapa de niñez de Luis Miguel Y la etapa donde ya empezó a tener una carrera exitosa Que fue más o menos a los 17 años Cuando calienta el sol Ajá Cuando calienta el sol Que tenía 17 años 18 Bueno En ningún momento En ningún momento Se ha mencionado La aparición La existencia De Sergio El tercer hermano de Luis Miguel Ajá Sí, claro En ese momento ya estaba Sergio Cuando Juan Cuando Luis Miguel ya empieza A hacer su carrera Como profesional Este Como cantante profesional Que ya empieza a trabajar Ya Sergio era un bebé Ya estaba Este Entre ellos Sí Ni siquiera lo mencionan Cuando Cuando ellos están en la etapa adulta Que Que hacen referencia A él Y Alejandro Alejandro Basteri Que eso sí no me gustó Este Creo que el que desencaja ahí Este Juan Pazurita Ajá Que no se parece nada A Alejandro Basteri Este Bueno pues no más serán los huevones ¿Verdad? Pero en qué más Pero este No 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 encaja Pues no No queda ahí Pero tampoco hacen referencia Oye Este Y Sergio ¿Con quién se quedó? Algo Igual y ni siquiera Físicamente verlo Pero al menos hace la referencia De que está ahí De que hay uno más De que hay uno más O un hermano más Sí No 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 lo han hecho Ahora Cuando hablan de la carrera De arranque De Luis Miguel De cuando es niño Cuando va a grabar su primer disco Y todo este rollo Que era apoyado por el papá O más bien obligado Por el papá Este También hay un dato muy importante Que no pasó Que no se ha dicho Y que creo que ni se va a decir ¿Sabes tú En dónde grabó su primer disco Luis Miguel? No No, no tengo idea En Ciudad Juárez Ya ves que casi todo Lo empezó allá Que nadie sabíamos Sí, sí, sí O muchos no sabíamos Que todo había empezado En Ciudad Juárez ¿Y sabes en dónde fue exactamente? No En casa de Juan Gabriel Ah, mira En casa de Juan Gabriel Este Lo contactó Luis Rey Que se conocían ya Por carrera Este Ambos cantantes Entonces lo contactó Luisito Rey Este Juan Gabriel en ese momento Estaba Estaba grabándole A Rocío Durcal A Agustín Pantoja El hermano Isabel A Lupita D'Alessio A Ida Cuevas A otros Mucha gente que en ese momento Estaba muy muy fuerte Era el top Y Juan Gabriel Incluso estaba grabando Algunos temas Entonces Todo era bajo Los arreglos De Chucho Ferrer ¿Tú te acordabas De Chucho Ferrer? Este arreglista Exactamente Que fue el encargado De manejar Todo Toda la música De lo que fueron Los festivales Oti Entonces Chucho Ferrer Era uno de los Arreglistas Más importantes De la época Entonces Estaba trabajando Con él Con el Juan Gabriel Le habla Luisito Rey Y entonces Finalmente terminan Negociando Para que fuera a grabar Su primer disco Luis Miguel Ahí El de uno más Dos enamorados A casa de Juan Gabriel Donde tenía ya Un estudio montado Que se llamaba Estudios Albert Ah mira Ajá Y entonces Ahí fue donde Ahí Juan Gabriel Le da dos temas El de mentira ¿Te acuerdas? Y otro que se llamaba Lo que me gusta Que ese no fue Tan pegajoso Pero bueno ¿Qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal Y estamos una vez más aquí Transmitiendo Completamente en vivo Enshock Y estoy feliz de la vida Porque el día de hoy Tenemos tremendo Escandalazo Sobre Luis Miguel Y sobre otro famoso También les vamos a contar Que han nacido de las suyas O anduvo haciendo de las suyas Aquí en México Y no saben Que le encontraron Hasta fotos íntimas Entonces Lo vamos a contar Pero Antes que nada Pues quiero agradecer Porque ellos nos son muy bien En la transmisión en vivo Muchas gracias Y el día de hoy Pues estoy acompañado Nada más Y nada menos Que por Felipe Cruz En Chile ¿Cómo estás mi Chile? Hola Jorge ¿Cómo estás? Yo muy bien Gracias ¿Y tú? Qué bueno Pues bien contento Porque pues ahora estamos en vivo ¿No? ¿Qué tal? Completamente en vivo Para que podamos Platicar con la gente Y nos puedan contar Todo lo que quieran Todo lo que quieran Así es Es muy padre La transmisión en vivo Porque muchas veces Nos han reclamado Los saludos ¿No? Es que nunca me saludan Es que no Pues ahora es el momento De oportunidad Porque podemos estar Directamente conectados Con ustedes Y cualquier cosa Que nos quieran comentar Pues aquí estamos Más que a la orden Exactamente Oigan y quiero agradecer Mucho a los nuevos Suscriptores A la gente que nos dio like La gente que nos mandó Bonitas cosas En sus comentarios A todos Absolutamente todos Muchas gracias De hecho ahorita Siguen escribiéndonos Muchas gracias Quizás Dolores Por ahí nos escribe Buenos días Y este Y hay llamas Conectadas más de 160 personas Muchas gracias Y este Espero que les haya gustado El programa de ayer Aunque tuvimos Algunos problemitas Por ahí Pero bueno Pero siempre se empieza así ¿No? Como dicen por ahí Echando a perder No es que ayer Echando a perder Pero la realidad Es que pues sí Eso es la tecnología Pues tenemos que ir Conociéndola poco a poquito Y una vez que ya Estemos bien enganchados Ya esperan No nos van a parar ¿Verdad? Exactamente Exacto No, no, no Dieta no La verdad es que no Ya les había comentado Que siempre he hecho ejercicio Pero pues Por algún extraño Yo creo que es genética ¿No? También no de nada Pero es de hueso sánchez De hueso sánchez El cero corpulento Yo creo que es genética Pero en realidad Pues sí Si hago por ahí Dos, tres Este Cosílitos de genesis Que se agita bien rápido No aguanta ni uno No, espérense Que ahora que hemos estado Haciendo mochileando Le he sufrido Porque de verdad Nos hemos ido a unas alturas Tremendas, tremendas Y bueno La verdad es que Si no está uno viendo el corazón Sufre, ¿verdad? Exactamente Ya me han dado por ahí quedando Pero nada La verdad es que súper bien Oigan pues Vamos a empezar A contarles el chisme Porque tenemos dos chismes Para el día de hoy Que están bien buenos Vamos a empezar con ¿Qué les parece Pablito Ruiz? ¿Arián? Y después les voy a contar De Luis Miguel Bueno, les vamos a contar De Luis Miguel Lo más íntimo De verdad Íntimo Estamos hablando de cosas Que casi nadie sabe Cosas como las que salieron En la serie No, más íntimas Más íntimas todavía Sí, ya de por sí Está un poquito Digamos que Como la escena Que salió de sexo oral Algo Algo Sobre eso Vamos a platicar De Luis Miguel Que nunca se le ha dicho Nunca se ha hablado No creo que lo diga En la serie Porque Va contra su virilidad Pero ahorita Les vamos a contar Exactamente Exactamente Pero bueno Te diré Rápido A ver si te agarro Te prendes Ay ya se prendió Te diría que no Pero sí Ay que horror Ahorita les digo Que es lo que veo Por aquí Es lo que veo en tu sueño Daniel Fuentes Muchas gracias Haba Vargas Perdón Hablen de gato Así se llama Hab Hablen de gato Por favor Para el recetario De mamá Ya lo saludaste Berenice Conquita Salgado De Matamoros Muchas gracias Para Ingrid Gutiérrez Pregunta también Cuando sale Mani Pues yo creo que Mañana Vamos a ir turnando ¿Verdad? Para que haya un poquito De todo De variedad Exactamente Rafael Pardo Muchas gracias Bueno El caso de ahorita Vamos a seguir saludando A todos Normalmente se presenta Allá en Las Vegas Su show Y demás ¿No? Él es muy Asido A ir constantemente A dos casinos Al del Hotel Belayo Y al de César Palas Entonces Pues obviamente Al llegar Luis Miguel Siempre era el cliente Consentido Claro Claro Entre otros empresarios De muchísimo dinero Que acostumbran Ir a dejar su dinero Ahí Bueno El caso es de que Luis Miguel Era tan tan querido Que llegaba al casino Normalmente Ya en las madrugadas Llegaba al casino Le ponían una mesa Especial Para que llevara él Tenía cuenta abierta Ahí ha sido Y así se la ha llevado Muchos años A tal grado Que ha dejado Millones y millones De dólares En el juego Allá en Las Vegas ¿No? Y también ha ganado Yo creo ¿No? O no Sí, sí Obviamente Ya sabes que eso Esa veces ganas A veces pierdes Pero me refiero A que le ha metido Muchos dólares Al juego Allá en En Las Vegas Y siempre llegando Acompañado De una mujer Diferente Y siempre De una más guapa Que la otra Guapísima Guapísima Incluso Una vez llegó Acompañada De una Acompañado Perdón De una princesa De No sé ¿No fue Estefanía de Monaco? No, no Cuando lo de Acapulco No, no fue así Estefanía de Monaco Fue cuando estaba en chiquito No, pero es una princesa De Arabia Saudita O no sé de dónde Que se la ligó Creo que también Por el Grinder Y que se la trae Que se la lleva A Las Vegas Dicen que guapísima Bueno, Luis Miguel Yo creo que usa Tinder ¿No? Más bien Por Tinder Ay, pues si A esa hora Ya agarras Lo que caiga Tú Sabrá Dios Yo no meto las manos A la lumbre Por nadie Pero bueno El día de hoy Les voy a contar Porque Aquí En Productora 69 Hace algunos meses Sacamos una versión Una versión Más bien El rumor Que ha existido Desde hace mucho tiempo De que Luis Miguel El original El real Murió Entonces en aquel momento Contamos como la historia En general ¿No? A grandes rasgos Obviamente Apenas se hablaba De que se podía hacer La serie sobre la vida De Luis Miguel Ahora que está En boca de todos Que todo mundo habla Que se convierte En trending topic Todos los domingos Y hasta el lunes Todavía anda ahí Este Y aparte Con tres distintos Trending Aparece como Como la serie de Luis Miguel Como Luisito Rey Como Marcela Como Bueno Cada persona Que ya tiene su trending Y aparte De las oficinas Es el tema De la comida ¿No? Las secretarias Y todo Nadie cree que Luis Miguel Fuera tan lelo ¿Verdad? Pues sí ¿Era eso? ¿O que lo trataban mal? Pues no Yo creo que más bien Era como Como el querer saber De primera mano Lo que en realidad Pasaba en los años De Luis Miguel Porque digo Nosotros lo veíamos Siempre en domingo Y decíamos Ah todo que felicidad ¿No? Pero siempre causa Como cierto humor El decir ¿Y qué pasa cuando Cuando se dan la vuelta Y cuando bajan del escenario ¿No? Claro Bajan del escenario Y entonces todo eso Llama la atención Exacto Que conocimos Hace muy poquito tiempo Y que supuestamente Es otro rumor Que corre por ahí Y que no suena Nada descabellado Entonces ahí les va Resulta Con que Fue un secreto A voces En los años Noventas Más o menos Fue en mil novecientos Noventa y dos Bueno Ahí está Para que vean Que aquí te lo A mi hija En realidad Entonces en mil novecientos noventa y dos Luis Miguel tenía su romance Con la hija de Carlos Salinas de Gortari En ese momento Presidente de México Entonces Este señor Que bueno También Tiene su historia El caso Es de que Pues por razones Obvias Del mandato Que había de por medio Y demás Este Todo Todo se dio Solamente como un rumor Nunca Nunca se confirmó Así es Cierta Nunca los vimos juntos En algún lugar Como Como lo hizo Luis Miguel Con algunas otras De sus parejas En algún momento Nunca pasó nada de eso Se dice Que en aquel momento La familia de Carlos Salinas de Gortari Y principalmente en ese momento El presidente de México No No le gustaba nada la relación Pues por lo que implicaba Que era Un personaje de la farándula Que era escandaloso Que se En fin Si Quería un Un empresario De grandes ligas Para su hija Exactamente Alguien De algún extranjero De muchísimo dinero Bien 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 colocado En alguna parte del mundo Pues le hubiera caído Perfecto para su hija ¿No? Pero Luis Miguel No era así como lo que Lo que le hubiera gustado A Carlos Salinas de Gortari Bueno El caso es de que A pesar de eso Su hija Este Pues siguió con el romance Lo que pasa siempre Que cuando tus papás Te dicen que no andes con alguien Ahí está A fuerza andas Bueno La versión que corre Es que en algún momento Hubo una Una fiesta Que organizó justamente Esta muchacha Ahí en Los Pinos Este Por alguna celebración De algo Que ni se les da Aparte Que no se les da Y aparte Como no les cuesta Pues bueno Ya hasta dan bocadillos De primera No como los que hace uno A ellos no Pero a nosotros sí Hicieron la fiesta tremenda Obviamente llegó Luis Miguel Estuvo ahí Se echó sus gorboritos Empezó la tomadera Empezó a correr Este Todo tipo de De sustancias Por ahí Por debajo del agua Y ya saben que todo Tiene que ser escondiditas No tan No tan abiertamente Y supuestamente En esa En esa gran fiesta Por en la madrugada Luis Miguel Consumió De más Cocaína Y esto obviamente Le empezó a provocar Una aceleración Del corazón Muy fuerte No sé qué Y de un momento A otro Se puso muy mal Y supuestamente En esa Esa misma noche Murió Luis Miguel ¿Qué pasa? Que cuando Cuando empieza a suceder Todo Todo este problema De que se empieza a sentir Muy mal Y que lo ven Realmente muy mal Se dice Que lo llevan A un salón privado Donde mandan llamar Al médico Que de ahí De Los Pinos Va el médico Lo atiende De sacarla Todo el mundo Empiezan a desalojar A toda la gente De la fiesta Y queda todo vacío Solamente se queda La familia De los sindicados Y obviamente La gente que iba Con Luis Miguel En ese momento Que no sé exactamente Si fue algún amigo O algo Este Pero obviamente La hija de Carlos Salinas De Gortario Pues estaba ahí Porque era la novia Y vivía ahí ¿No? El caso es de que Este Ya dan el anuncio Entre ellos El médico El médico Les dice Que ya murió Que ya no hay Nada que hacer Entonces ahí Empieza un problema Pues para Para la La familia presidencial Porque Ahora ¿Qué hacemos? No es No es cualquier Pelagatos No es de que Se murió Juanito Pérez Sino se murió Luis Miguel No son indígenas De Chiapas Exacto Y tampoco Eran los 43 Entonces bueno Daba lo mismo Este Si hubiera sido Esa la situación Pero era Luis Miguel Entonces Mucho menos Podía correr el rumor De que había muerto ahí Por la razón Por la que estaba ahí Lo que había consumido Lo que había pasado Nada de eso Era Era muy Era nada bueno Que se supiera Entonces La La versión que a nosotros Nos cuentan Es que ya una vez Desalojado Todos los pinos Y quedando solamente Las gentes Que tenían que estar Y las que se tenían Que enterar Nadie más Mandaron llamar A un grupo De militares Que estamos Hablando de Aproximadamente 6 o 7 personas Según me contaron Que mandaron llamar ¿Y de entre ellos El Tello? No Que el Tello No existió No le dije yo Que era pura Mercadotecnia No existió Tello Nunca Ahora no quieren Hasta para el niño Se llama ¿Cómo se llama? Creo que se llama Marco el actor O una cosa así O Vicente Una cosa así Bueno El caso es de que Mandan llamar A los militares Y los mandan A hacer un hoyo En los pinos Justo abajo De donde está La bandera principal Ven que cuando ustedes Pasan Digo para los que Conocen Y si no Pueden ver alguna foto De los pinos Hay una bandera De México Enorme ¿No? Es una de las Pocas banderas Que hay de esos tamaños Tú hablas De la del Campo Marte La que está en el Campo Marte Contra el Auditorio Nacional Exactamente No Pepe Pero la que está Dentro de los pinos Dentro de los pinos Hay una bandera Hay una asta muy grande Que tiene la bandera De México Bueno Según me contaron a mí Ahí abajo O a la altura De esa bandera Mandan a hacer el hoyo En la parte del jardín Envuelven el cuerpo Y paz Lo avientan ahí Y obviamente Le echaron una rezadita ¿No? Por lo menos Tampoco era tan feo Le echaron su rezadita Le echaron el cuerpo Lo taparon Le volvieron a poner pastito Que quede muy bonito No sé qué Y no le dejaron ni una huella Nada Entonces A partir de ese momento Obviamente Se pidió Y se exigió Que nadie podía hablar Del tema Y nadie podía decir nada Según la versión Es de que después de esto Justo por lo que Por lo que Hemos hablado De que Pues está de por medio Dinero Está de por medio De una producción Está de por medio De una disquera Está de por medio De mil cosas Conciertos y demás Pues cuando ya Lo platican Entre todos los involucrados Pues deciden Utilizar a un doble Entonces Supuestamente El doble Que llega a México Para suplir a Luis Miguel Es un personaje Traído desde Argentina Que si ustedes lo ven La verdad es que Se parece muchísimo A lo que Conocemos de Luis Miguel Entonces Este doble Empieza a hacer Los conciertos Las presentaciones ¿Te acuerdas Que en algún momento Digo Ahorita que estamos Viendo la serie Igual si no te Acordabas de eso Te puedes recordar Que digamos Que hasta como Los 15 16 años Luis Miguel Salía por todos lados Y igual había Una convivencia Con fans Que igual había Una firma de autógrafos Que igual Había este Un evento Privado ¿No? Un showcase Que se yo Había varias cosas De un momento De un momento Para otro Solamente era Conciertos Presentación de disco Y ya Y una que otra Entrevista Si era ya Mucho pedir Hola que tal amigos Mi nombre es Jorge Carvajal Y estoy desde la ciudad De Monterrey En un teatro maravilloso Que se llama El Teatro Versalles Aquí creo que es El centro de Monterrey Por lo que Por lo que me dijo El taxista No sé si sea Como sea Ahorita me lo van a aclarar Pero como pueden ver Bueno el día de hoy Me encuentro Nada más ni nada menos Que con Brenda Besares Así es Brenda Besares Famosísima En todo Jorge Hermana Hermanas ¿Cómo están? Hermanas Qué gusto poder estar Hasta que se me hizo Este Platicar contigo Qué gusto Gracias a los que están Ahorita todos conectados Les mandamos un beso Regio Tronado Y apretado Exactamente Y como pueden ver Todas las hermanas Pues Brenda viene muy a doja La bandera ¿Para qué? Mira Ay disculparán Que traigo el traje De la niña De la puesta Pero ya ¿Fuiste a ver Brenda? No Hace un tratamiento Este Que te hacen Como una escultura Que te hace Y todo así Pero compételo Con las puras manos No Tienen una maquinota Así Entonces Pero yo no alcancé A quitarme la La cosa esta Entonces Ay disculparán Mi hermanos Por eso el cuerpazo Brenda Entonces Te hace Muchas gracias Pero aparte A ver Brenda ¿Cómo le has hecho Para conservar ese cuerpazo? ¿Cuántos años y años Eres tú igualita? Igualita Sí verdad Fíjate que hasta me siento mejor De verdad Porque como que Vas creciendo Y a mí Yo siento que No hay que hacer Las preguntas es viejas Es la virtud que tú tienes Claro Y realmente Yo tengo otra clase de vida Saludable Como cura Dura dura la verdura Entre otras cosas Entre otras cosas Comer verdura dura Es muy buena Así es que Dímelo a mí No la verdad es que Este Cambié todo mi sistema De vida Muy saludable Y sobre todo Todo está aquí Todo está aquí Señores y señores Aunque los problemas Lleguen Y aunque Has pasado Cosas terribles Que no sé si yo Lo que has pasado Pero tú Le ves el lado bueno A los problemas Totalmente Entonces trato de cuidarme Siempre aquí y aquí Y el cuerpo Pues solito se va Pero sí Como muy bien Hago mucho ejercicio Que eso es básico Y si me siguen en mi Instagram Ahí tengo los videos De belleza Hazas tips Y todas las cosas Claro Ahorita voy a subir uno Que se llama Hormonas Este ejercicio y más Porque si tú no tienes Balanceadas tus hormonas No vas a poder bajar de peso No te vas a poder sentir bien Así es que Eso para hombres y mujeres Exacto Para que vayan luego A mi canal de Instagram Que es Bebesar Oye Muchos mensajes Muchos Mira ya la gente Está conectando rapidísimo Cuando supieron Que iba a estar aquí Brenda Y además Quiero decirles Que Brenda Tiene su canal de Instagram Tiene su canal de YouTube Donde hacen Un tipo reality show Brenda y Mario Juntos Juntos con familia Es correcto Sí, sí, sí Eso está bien padre Porque la gente quiere saber Realmente cómo viven Qué hacen Qué no hacen Somos un desmadre Los leiteros Que andan verdad Somos un desmadre Síganos ahí Realmente mira El canal nació con la idea De poder dar consejos de pareja Tenemos 27 años de casados Hermanas No está fácil Y nunca ha habido así Swinger o algo así Brenda Pues mira Han tojado de repente De ahí No, no, no La verdad es que Yo creo que Un hombre que pueda O que pueda estar Con una mujer durante tanto Tiene que ser muy inteligente Entonces Yo me la he pasado Muy mal En algunas veces Y otras veces Me la he pasado Súper Increíble Entonces Ha sido un sub y baja Muy bien Mario es una persona Muy inteligente Pero lo principal Es que me hace reír Un hombre que hace reír Enamora Así que Ustedes hagan reír Pero Pero después de 27 años El chaca chaca Hermana Con lo mismo Igual Y con la misma Eso es lo que digo Ojo De verdad Está muy bueno Mario Mira Revelaciones No Pero De pronto a lo mejor Si el huevo no te gusta Pues le pones papita Y luego le pones A lo mejor Un día con frijolito Y otro día le pones Arrocito No sé Le vas a ir Te chupa los dedos Exacto Pero entonces Tenemos tremendo Exclusiva Mario Besares No está tan Como pensamos Muchos Pues para tener 27 años De casado al mar Se necesita Para tener esto Funcionando bien Y hacerla feliz Se necesita Y ahora ¿Tú qué haces Para tenerlo contento? Pues mira Este Bueno Obvio Obviamente Vamos a hacer El cuerpazo Pocota Bonita Aparte Que pachos Se fue Que pesen los lentes Ah que pesen los lentes Yo creo que se me empañaron Se empañaron Se empañaron Bueno No, no, no ¿Qué hago? Mira Yo creo que Trato de divertirlos mucho Además Soy chef Cocino Esquisito Riquísimo Cuando quieran Alguien por ahí Dijo Ay vi Dijiste tu verdad Viste mis empanadas Y también las recetas Sí También Y saludables Queremos empanadas Queremos empanadas De calabaza Este Sí Son empanadas De calabaza Que pues no saltó Con eso No convence De calabaza Si sabes Entonces Este Trato de De ser lo mejor posible En la medida Que tú estás bien Que tú La persona que te ama Va a querer estar contigo Pero cuando una mujer Está amargada Resentida Estás Pues frustrada O equis Obviamente que el hombre Ay no ¿Quién quiere estar con una persona Que se la pasa tan mal? La verdad Para foros pleitos Te vuelvan Entonces yo trato de hacerle La vida más ligera Como él también A mí Nos divertimos muchísimo Le respeto su individualidad Él es así Él tiene que respetar a mí O sea Yo tengo mi carrera Él tiene la suya Y compaginarlos En algunas cosas Y está súper bien Y además Es una decisión mutua Yo decido estar contigo Pero no es porque tenga Porque me obligue Es porque Porque ¿Qué va a decir la gente? Los gas a la abuela Que van a decir Que no O a lo mejor Tiene mucha lana No No hay lana Entonces Entonces Yo creo que eso Es lo que Nos ha mantenido Juntos La libertad De ambos El ser muy inteligente Y además El reinventarte Todos los días Hermana Si no te reinventas Te pudres Y te mueres Se te muere Quellitos Y usarlo Porque luego Hasta huele a guardado ¿Verdad? Apolillado A mí Que ya Ya se andan Podriendo Oye Brenda Y cuéntanos ¿Ha habido Infidelidad entre ustedes En algún momento? Mira ¿Ha habido Ha habido Etapas? No sé Ni lo quiero saber O sea Si hay Si alguien le sabe algo Y me pone ahí Pues dígame Pero la verdad Es que no lo quiero saber Si Si él ha hecho algo indebido Que lo dudo Porque Lo tengo muy contento No necesita Andar buscando Sí de verdad Es cuando tú estás bien Con una persona Aunque venga Luis Miguel Encuerado O bueno No lo quiero estar Muy engordado No pasa nada ¿Sabes? O sea Estás bien con tu relación Pero ahora Si alguien te hace Y por el cosquillitas Quiere decir que algo Y entonces dices Señor Venga Tienda a su casa Porque agua Algo está fallando Exactamente Y aquí nadie Te ha movido El tapete en 26 años Hay muchos guapos Por eso Aparte Has trabajado Con unos guapitos Fui roomie De este De William Mary Allí en Miami Porque Cuenta Y tremendo ¿Verdad? Es un muñeco Es una cosa Pero ¿Cómo se dio eso De roomie? Lo que pasa es que yo me fui Estuve haciendo en Miami Novelas Entonces La benefició La productora Que me contó Todo a mí Y como yo fui De las últimas Ya no alcancé Deba completo Entonces Me dijo Te puedo dar el dinero Y tú Pagas tu departamento Aparte Y dije Ah pues ahora le va Entonces Ellos tenían un cuarto Solo Y me dijo Pues págame a mí Y claro Él estaba con su mujer No voy a pensar Con Elizabeth Sí Todavía muy buena Muy guapísima Muy guapa además Entonces pues ahí Nos hicimos ahí Él vivía en la parte de abajo Yo vivía en la parte de arriba Con Héctor Soberón Que le mandó besos A él Soberú Otro que estaba guapo También Ya no Ya O sea Salir de un apurro Está bien Salir de un apurro está bien Pero Real que ya no Como estaba Entonces Este Si hay muchos guapos Y todo Pero Te voy a decir algo Podría gente Haber que esté muy bonita Y demás Pero si Si no No te hace reír Si te la pasas mal Si es un súper celoso Si no te deja trabajar Ay no Manajera Gracias Quédate con tu guapura O enojo O presunido O que sea más vanidoso Ándale Porque luego hay unos Que te quieren quitar Hasta el bimel Ay no nos vas a ocupar Muy bien Jorgito Fui contenta Ya te vi Muy guapa Ay sí ¿En dónde tú? No ahí Te ves Ve que guapa Es la maquillada Oye Porque te traigo El ojo medio rojo De la desmañana Pero aquí andamos Andas muy desveladita ¿Verdad? Pues sabes que no he podido Dormir estos días Que he estado aquí De viaje y todo Pero Pero no pasa nada ¿Verdad? Hoy es Halloween Hoy te vas a ir de party Hoy me voy a ir de party No tanto Porque tengo en la noche Que ir a ver a mis compañeros De esta semana De Viva la Vico Ah vas a ir ¿Va a ver Halloween? Voy a echarles porras Sí Va a ver Halloween Va a haber concurso No sé qué Y entonces voy a ir a verlos Nada más a ellos Y me regreso Porque dicen que acaba tarde Ah sí Y mañana hay que más tarde Bueno vale la pena Está guapo Oí que me tocaron la puerta Te lo mandé ¿Qué será? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no saben Pero me pregunto Que cuál era mi número de habitación Y el hotel En el que estaba Y le di el de Jorge Y que no Y yo me quedé esperando Y no llegó No llegó Yo ya andaba en tacones Dice que tocó Y que nadie le abrió La entusión Me parece que no lo hice Yo creo que estaba bañando A lo mejor me estaba apenas Arreglando las Las aqueñas Y también me cortanito Y todo Bueno No es el guapo Ay qué horror Oiga pues estoy aquí Como ya saben En Monterrey Mira ya tenemos 185 personas conectadas Muchísimas Gracias 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 ahí a Yudboy A Mafafa Musguito Que siempre nos sigue Muchas gracias A Elena Sánchez A Blanca S de Los Ángeles Ándale Desde todos lados Tú le puedes leer Papirito A Ana Montoya Angélica López López A Irene Oye mucha gente A esa vez Garza Francis Contra muchísima gente Qué gusto Así que bueno Pues para ahorita Platicar contigo Me parece perfecto Yo tenía mucho tiempo Que estabas como desaparecida Sí Ahorita nos cuentas Qué te pasó Ahorita tú me preguntas Y yo te platico Porque bueno Hacías falta en la televisión Mi Silvia Ay a mí me hace más falta A ustedes Se los prometo Que te he visto Viva la Virre Viviste ¿Verdad? ¿Cómo me ve? Es lo mío Es que sabes Yo creo que lo que ven Se aprende nunca Y me gusta estar Y compartir con la gente Con el público El espacio Y la paso muy bien Nada más que en Viva la Virre Son muchísimos O sea eran muchos Y parió a mi abuela ¿Para qué tendrán tantos? No tengo ni idea Pero son demasiados O sea son muchos En Monterrey Pero además En la sección Los meten como todos juntos No es que los vayan seccionando Exacto Entonces de repente Pues no hay mucho Mucho espacio para compartir Pero lo que se puede Pues mira me invitaron Y yo fascinaba Tú te luces de todas maneras Ay gracias Conquita Yo feliz Oigan Pues el día de hoy Miren Antes de empezar más con el chisme Quiero comentarles Lo que me enteré Que antes de que se corra el chisme Se los voy a decir ¿Qué? Mara Patricia Castañeda Está que llora y llora Por todos lados ¿Por qué? Pues ves que no le sale nada bien No Se casa Y le ponen los cuernos Le pusieron Fue por propuesta de cuernos Sí fue cierto Bueno que se los pusieron los dos ¿Ah sí? Yo no sabía ¿Por qué se había divorciado? Fue no Porque él nunca creyó en ella Estuvieron poniéndose los cuernos Después ella dijo Pues yo me desquito Y también dicen Que se te puso los cuernos Y demás Pero ese no era el problema El problema es que la verdad Que Mara Patricia Nunca pudo con Televisa Espectacular ¿Tú crees que no? Yo creo que no Porque Tú conoces más del medio Pues mira Yo creo que no se trata De conocer o no Tú dime alguna nota Que digas ¿No Televisa Espectaculosa? Sí, claro Que aventó una bomba No No hay La verdad no me acuerdo yo No, no sé Yo tampoco Y estamos hablando No de un año ni de dos Estamos hablando De más de 20 años Sí, sí Pero Televisa Espectacular Lleva muchísimos años Desde que me acuerdo Empezó De hecho ellos cubrían Hasta para noticieros Sí Cubrían para todos los programas Incluso incluyendo noticieros Y todo eso Y la idea básicamente De Televisa Era tener un departamento De espectáculos Para no tener que contratar Gente por fuera O no comprar materiales Por fuera Sino básicamente Que esos 20 o 30 Reporteros Que tenían Los tuvieran Por todos lados Ajá Y siempre hubiera información Si necesitabas Tipo noticiero Bueno Mandabas ciertas notas Si necesitabas Como para Programas de chisme Espectáculo O escándalo Otros Como para el Que era con todo Que era muy escandaloso Otro tipo Pero tenías para rellenar El problema es que Fíjate Hicieron Televisa Espectáculos Pagaban a muchísimos reporteros Ajá Y además Entraba un programa nuevo Y contrataban reporteros Sí Eso es lo que te iba a decir Durante una época Como que se trató Es más Había esas mismas notas Repetidas en diferentes programas Sí Que cubrieron los mismos reporteros Pero después Ya Por ejemplo Ahorita que está Intrusos Tiene a su propia gente Según tengo entendido Exacto Y así En hoy también En hoy tienen los suyos Ajá Y además Está el departamento este De Televisa Espectáculos Todavía funcionando Entonces hay que pagar Por todos lados Claro Tacanijo Tacanijo Dinero Fíjate Tienen incluso Una gente De que yo conozco Uno de mis ex compañeros Ajá Está en las madrugadas En las madrugadas En las madrugadas O sea porque Televisa Espectáculos Funciona hasta ahorita Todavía 24 horas del día Todo el tiempo Sí Y cuando has sabido Tantas cosas que pasan En la noche Y te enteras Por otros medios Sí Sí como paraxis O como no Como con veces bombazos Normalmente no Son como entrevistas Como Sí O conferencias de presa Ajá Exacto Pero así que tú digas No pues ahora Se agarraron en el torito A tal O el ganador No No sale Y por ejemplo Un comparativo muy sencillo Te venotas Ajá Habrá a quien le gusta A quien no A quien le han echado Sí es muy polémico Lo que tú quieras Pero siempre O constantemente Genera polémica Exacto Y genera notas Pero que tanto Que tanto son reales Las notas que ponen En TV Notas Pues ahorita ya son Muchas muy inventadas Porque ya desde que dicen Este lo dijo Un amigo De un amigo Una fuente Una fuente que no vamos A revelar el nombre Y ya dices Ay no es cierto No digo eso Pero muchas veces Pues parecen como Difíciles de creer Y son reales Sí Y muchos artistas Se ponen muy mal Se enojan Ahora antes Funcionaba más Porque soltaban Mucha lana Matilde Obregón Cuando estaba dirigiendo Me acuerdo de Matilde Soltaba mucha lana O sea Te podía decir Oye si hablas de tal cosa Ahí están 400 mil 500 mil Entonces el artista Feliz de la vida Ay que idiota yo Nunca hice negocio Con él Nunca Ay no Nunca vendí ninguna nota Ay Muy mal yo No y ahorita ya no hay dinero No pues ya me he ido Por ningún lado Por donde hay dinero A auxilio Pero que bueno Que está conectado Porque quiero decirle Que me llamó mucho La atención Que hace unos días Me llegó un mail Ofreciéndome su show Que raro Que raro Porque bien me lo pudo Haber ofrecido directamente Claro Y empiezo a ver Y veo fotos Y resulta que sale Un tipo Todo Horrendo Horrendo En el aspecto De no bien cuidada Sus caracterizaciones Y haciéndose pasar por él Y cobrando 5 mil pesos Por el show ¿Cómo crees? ¿Y sabes cuánto cobra La pobre Pamela Chua? ¿Cuánto? 2 mil 300 No te creo La original La original Ay no Entonces esas cosas Son las que a mí no me gustan No se vale Porque ahí si es agandallarte Y si es pasarte de listo ¿No? Entonces bueno Quiero que por aquí decirle a Pamela Que se cuide Que tenga Pues que hable con sus clientes Que haga un video A lo mejor a través de Facebook O de YouTube De donde quiera Pero que le diga a los clientes Tengan cuidado Porque Le pueden sacar dinero a la gente Y no es A quien van a demandar A quien van a demandar es este pobre Conocer a la gente Algunas Y por ahí hay una de la que te tienes que cuidar ¿Con quién? Pues una que está por ahí Mira Ay no bueno Si todavía le pagas Y todavía le pagas No No le pagas de mí No No te hagas Que Nacho Palau El ex marido de Miguel Bosé Que estaba en el programa este De sobrevivientes O en el reality Más bien de sobrevivientes ¿Te acuerdas? Y que les dije que nadie lo quería Ahí adentro de los que estaban participando ¿No? Pero que le fue rete bien Se fue colando Y se fue colando Y se fue colando Hasta el final Filipe Así ¿No? Entonces le fue súper bien No sé No sé a fin de cuentas En qué lugar quedó Pero le fue muy bien A Nacho Palau Bueno Pues ya Ya terminó su participación En este reality Y salió tu Filipe Mira Hasta cambió de look Y toda la cosa Rejuveneció Sí Como que rejuveneció ¿No? Se ve Y adelgazó Aparte Ya se ve más musculoso Y así Bueno Pues ahora que se ve mejor Resulta que sale De 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 este reality De sobrevivientes Y se entera Que está en Madrid Este Miguel Bosé Y los niños ¿No? Los que trae Miguel Y entonces Este Que Tuque le echa una llamada Y le dice Ah Vale Miguel Que ¿Cómo estás? Que Saludos Precioso Le dijo Y el otro Hola Pues aquí En la casa Pasando un rato Espectacular ¿Y tú? Y entonces le dijo él Pues aquí enterándome Que vale Que tú estás aquí En Madrid Y que me gustaría Ver a los niños Si tú me lo permites Le dijo él Él muy correcto Nacho ¿No? Muy así Muy marcando distancia Y entonces Miguel le dijo Pero por supuesto Pero por supuesto Sí Le dijo Si tú quieres venir El día que quieras Claro Encantado Y además Los niños O los babies Que te extrañan Que Y además Yo también te extraño Por cierto Felicidades Te ha ido precioso En el Sobrevivientes Le dijo Miguel Echándole a los perros Y entonces El otro Así muy serio Le dijo Entonces ¿Cuándo puedo ir? No Pues que tal día ¿No? Bueno Voy a llevar a los niños Para que te vean Sus hermanos Y todo Pero por supuesto Lo que tú pidas ¿No? Bueno Pues ya Ya quedaron En cuando se van a ver Y toda la cosa Y van a ir Nacho Palau Y los niños A ver a sus hermanitos Que eso está padre Pero resulta Que Que dicen Que desde ese día Miguel Bosé Anda bueno Así Yupi Dando brincos Que que voy a preparar De comer Preciosos Que que les gusta Que un jamón serranito Que un Ya sabes Pues ya se juega De compra Así Y para la cena Que va a ser la comida Va a ir a cocinar Que él va a cocinar Para tanto Para Nacho Como para los niños Obviamente Para que tengan Una velada familiar Linda Bonita Que se olviden Los resentimientos Y toda la cosa Y entonces Que se lo encontraron En las verduras Frutas Y verduras Salchichonería Miércoles De salchichonería El miércoles De plaza Mi George Ahí anda En el miércoles De plaza Mira Ahí viene Miguel Bien contento Cargando Tus verduras Junto con el niño Uno de los niños Que se llevó Pero vele El guandajo No, no, no Que tiene Filipe Está bien gordo Pues si está Pero ya estaba Desde hace mucho Ya estaba No, pero Como se le ve Ahora como una lonjota Se ve muy gordo Quién sabe por qué Qué le pasó Mira Sí, sí está gordito ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Los timiriche cantaron En Monterrey? El último concierto Creo que hicieron Que cantaron Ahí la de Don Diablo Y que sale Miguel Bosé Ya no se veía tan gordito Ajá Ya no se veía tan gordito Porque había estado Muy, muy, muy gordito Pero ahorita otra vez Mira Pero fíjate Que me estaba dando cuenta Porque hay video Incluso de esto Y me estaba dando cuenta Que se le ve rara La panza a Filip No sé si tenga algo En el estómago O sea Algo Pero Pero rara Porque se le ve rara Como 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 chuecas De cuenta Como más gordo De un lado Que del otro O sea No se ve una panza normal Pues Parejita Incluso Ajá Parejita Incluso Cuando camina Mira como levanta la pierna Cuando camina Camina como Como raro Como O sea No como conocíamos A Miguel Bosé Camina como Como de ladito Como No sé Extraño Se ve extraño Miguel Bosé No sé si tenga algún problema En el estómago No lo sé ¿Por qué? Porque normalmente Digo a la gente Pues la puedes ver gordita Y gordita Parejita Y punto No Pero a él Se le ve Y ahí en la foto Se le alcanza a ver De un lado Se ve como Como Más cargado Como si todo Se le hubiera dado Hacia un lado Que del otro Quién sabe Qué será Pero bueno Ya ves que William Levy Está allá en España Philip En Marbella Ahora se encuentra En Marbella En Galicia Y en todos Esos lugares Ahora está En Galicia Ya me acordé Bueno Pues resulta Que anda Trabajando Anda de promoción Y anda haciendo Muchas cosas Porque es un exitazo William Levy En España No con lo de la Café con aroma de mujer Café con aroma de mujer Tú que les encantó allá Yo nomás vi dos capítulos Ya no quiero ver el tercero Yo creo que lo voy a ver Para ver qué les gustó Ahí en España Entonces bueno Anda ya William Levy Pues resulta Que ya iba Para el aeropuerto Philip ¿No? Entonces llega Al aeropuerto Con su maletita Muy a gusto Y todo lo que tú quieras Mira a todas las chicas Dirán Vale precioso Que acércame Todo tu puertetote Mmm Estás delicioso Dijeron por allá Llega al aeropuerto Agarra su maletita Tú Philip Y este Y va para adentro ¿No? Para ir a buscar Su aerolínea Y su vuelo Y todo Ya sabes Ay tú Philip No de repente Que llegan los policías Y que lo agarran Por atrás Y que lo jalan Y que lo trepan A una Este A una patrulla De la guardia civil Española No ¿Qué hizo Lo treparon Lo treparon Ya cuando vio Él ya estaba trepado En la parte de atrás Donde no puedes abrir Las puertas Ay no Qué horror Pobrecito Tan guapo Y tan Y tan Y tan Tan este ¿Cómo se dice? Esclavizado En la patrulla Bueno Antes no se lo llevaron Alapando ¿Qué le pasó? No Detenido No a Lecumberri Con Juan Gabriel Bueno Y entonces ya Que agarra la patrulla Tu Philip Y que se pela Que se va bien rápido ¿No? Ay Dios mío Había una de gritos Porque decían ¿Qué le están haciendo William? Dios mío Ay que se lo están Secuestrando William Precioso A eso suena Todos gritaban así Y bueno Fue un escándalo Se empezó a correr La voz Y toda la La prensa española De allá de Galicia Que corre A la Ahí a la oficina De policía De la Guardia Civil Y entonces Para ver Qué había pasado Con William Levy ¿Por qué se lo habían llevado? ¿Por qué no pudo Tomar su vuelo? ¿Por qué lo agarraron De tal manera? Este Si lo maltrataron ¿Qué querían saber Qué había pasado? Bueno Pues ¿Qué creen Que pasó? ¿Qué pasó? Ay no Dios mío Yo estaba de nervios Cuando me enteré Philip Dije Ay no me le vayan A trompear Y le vayan a Desgraciar Esa carita tan preciosa No 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 Dios mío Por favor no Sí Philip Porque qué tal Bueno Sí de que está guapo Está guapo pues Pues que resulta Que iba para adentro En el aeropuerto Con su maleta Y entonces Este Ahí iba Muy muy guapo De lente oscuro Y toda la cosa Ay tú Philip Pero para que no veas A William Levy De verdad que estará Como tú y como yo De ciegas Porque pues claro Que ves ese hombre Grandotote De puertotote Ay no qué cosa Y entonces Que lo ven Pues vas a creer Que las chamacas Que estaban ahí Registrando sus vuelos Y sus maletas No dejaron las maletas Y corrieron atrás Que eso es peligroso Millor Pero así que venían así Una bola de gente Así como locas Corriendo Corriendo William William No sé qué Y entonces Este que agarra Que se voltea A Philip Que pega la corrida Para atrás Y va a correr Y corre Y que empieza A pedir ayuda Auxilio Preciosos Porque ahora ya También habla Ahora si no Si no es español El otro Pues ya habla Como español Porque ya tiene Mucho tiempo en España Entonces auxilio Preciosos Guardia Civil Que ayúdenme Que no sé qué Fue cuando los policías Bien grandotes Bien fortotes Que llegan Y que lo agarran así Que agarra otro La maleta Que la sube A la patrulla Y que la avientan Philip Y para adentro Que le cierran Para defenderlo Para protegerlo De las fans Ay no No Es cierto Quema mucho el sol William No No es verdad George ¿Cómo? Que sí Que fue por eso Philip Yo pensé Que ibas a decir Había algo en su maleta Sus papeles No estaban en orden Yo pensé Que era como el programa Ese de ¿Qué? Aeropuerto ¿Qué? Ah este Alerta aeropuerto Alerta aeropuerto Dije Ya le va a salir Rosita el papel Ay no Dios mío Azul turquesa Niña O azul ¿Quién sabe qué cosa? No Yo ya estaba Con que cuéntenme ¿Qué le encontraron En la maleta? No Porque corrían Como locas Por tras él Las españolitas Bueno había De todos los países Porque era un vuelo Internacional Y toda la cosa ¿Se acuerdan Que el otro día Carla Panini Le echó sus habladas Al hijo De Carla Luna Que para el descanse De las lavanderas ¿No? Y que le dijo Inútil Estúpido Bueno Para nada Y no sé Qué tanto Le dijo Al hijo De Carla Luna ¿No? Bueno Pues ya Este Resulta que hicieron Otro video Oye Más de dos horas Habla y hable Como locos Ese par Abrazados Porque Uy Uy Se aman Creen que Demostrar el amor Es estar abrazados O agarrados De la mano Eso es demostrar El amor Filipe Bueno Yo conozco Parejas Millor Que de verdad Se escuchan Las peleas Pero peleas En serio No creas Que de a poquito Pero salen A la calle Y ya van de la mano Agarradita Vamos a hablar De Belinda Que tiene mucho Que no hablamos De ella Acaba de publicar Unas fotos Que hizo Para la revista Skin Y sabe bien Guapa tu Filipe Que cuerpazo Trae la Belinda Está en su mejor Momento ahorita Belinda O sea Si ahorita Que está en ese No se agarra Un jeque Un empresario Quien sabe Después Mira No se tiene que agarrar A nadie Con que agarre Buenos contratos Mira Pachocha Pero le gusta Ella Que agarre Los hombres Como María Félix Para usarlos Y tirarlos ¿No? Hay una mujer Como Belinda ¿Valdrá la pena Agarrarte uno De planta? Ya lo hizo Y ve como le fue Pero es que le gusta O sea Ese es el rollo De ella O sea Yo no sé Si se siente segura Protegida Algo Algo Pero no es el tipo Como tu voz Puede ser Puede ser Pero no es el tipo De mujer Que uno Que uno Acostumbre a verla Solita Y a veces En pareja Pero cuando está En pareja Que se vea bien Que se vea contenta Que se vea feliz Es como una necesidad Para ella O sea No es algo Que lo haga Por placer A lo mejor Pero ay Mira Ni es necesario Mira Ponla Vela A ver A ver A ver A ver Acércale Omar A su cara Órale Mira En güerísima Mira Te viene el rubio Yo pensaba Que eran ligueros O algo así Pero no es como Como un traje De baño ¿Verdad? Y como que Lo que trae rayas Es la bata Esa ¿No? No son unos ligueros Porque mira Las rayas Son como Como chuecas Como una cosa Muy buena Está bien padre Su ropa Bueno Lencería O lo que sea Esa es una Y otra foto Que subió Es una Pero con el Cabello rosa Mira productora Ese si te quedaría Viendo los ridiculeces Que traes Ay mira Mira que chiquita Se ve que bonita Lo que sea de cada quien Mira que carita Si yo tuviera así La cara Me la ponía rosa Pero pues no hermanitas Si me las dejo crecer No me quedarían Se ve muy bien Belinda Y cállate Que se fue A Disneylandia ¿No? Ahí va Ahí va Como si fuera Chamaca de 12 Y entonces Pero yo no sabía Se fue con la mamá Filip Ay no La pobre señora Está peor que tú Mira ¿Quieres ver? Mira acuérdate Cuando fuimos a Disneylandia Filip Pónganme a doña Doña Beli La mamá se va a subir Al Everest fuerte No es el más fuerte ¿Cuánto quieres apostar A que no? Confías en mí No va a ser fuerte Mamá No Confía en mí Me ha dicho algo Te lo juro De verdad Me ha dicho algo De que necesito Muerte No, no Te lo juro De verdad Te lo juro De verdad ¿Qué es esto? Ay no Mamá No es nada ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No me diga nada Mamá No es nada No va a trabajar fuerte Ay mamá 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 No es nada Mira que bonita Ay mamá Ay mamá De verdad ¿Por qué eres exagerada? Es que esto Que está roto Que está roto Que está roto Ay no te revés No es nada Vamos a bajar Te lo juro Que no les perdonan Ay no No es horror Te lo juro Que horror No no ya No es nada No es nada No es nada No es nada Ay no le quiero avanzar No me ha gustado No me ha gustado No es nada No es nada ¡Gracias! 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 Se puede ser una cabrona vida que no lo es. Se puede ser una cabrona vida. 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 Se puede ser una cabrona vida que no lo es. ¡Por qué es! ¡Que mareo, que mareo, que lo jura! Nunca me he dicho reír, Doña Belli. No es cualquier cosa. Oye, yo... pero la cosa esa crónica caminaba tú Phillip y la otra con sus gritos también inventada igual que tú ay no cuando nos trepamos a un trenecito que es el de los niños que pasa por los muñequitos donde se mueven no iba con sus gritos inventada pero tampoco tienes que decirlo oye no iba fuerte si Belinda no dejó de grabar y no se movió el teléfono como loco, iba normal grabando y la señora su drama resulta que este fin de semana pues ya se llevó a cabo la boda de J.Lo con Ben Affleck Phillip la otra boda, la boda costosísima ahora si la buena pero vas a creer tú la mala suerte, no, si te digo que cuando uno sale con el pie izquierdo ya pasimos, corro te acuerdas que el viernes estábamos hablando de eso y que iba a costar ocho millones de dólares y la boda y que iba a ser en casa de Ben Affleck en Georgia y todo eso, no y que pusimos la casa que es espectacular y enorme pues tiene su propio ese muelle para el yate o para el yate barco plancha quién sé qué ponen ahí, no bueno pues ahí andan de mal te acuerdas que te dije ya ahorita ya llegaron toda la familia para el rato el ensayo y toda la cosa efectivamente ya habían llegado todos ya todos estaban en sus habitaciones pero la mamá de Ben Affleck resulta que dice ay yo me voy a caminar yo que me voy a andar encerrando en mi habitación yo voy a caminar y andar bien a gusto y como tenía unas amiguitas ahí que había invitado dijo ándeles amigas vamos a que conozcan la casa de mi hijo y entonces hay que se van a caminar tu Filip toda la casa los jardines y todo bien padre y después vamos pa'l muelle ay sí vamos pa'l muelle y ahí van tu Filip toda la bola pues no resulta que no ves cómo son los muelles de las tablas estas ¿no? que tal pero tienen un espacio pues no vas a creer que se le mete en uno de esos espacios se le mete en uno de los tacones se atora ahí la señora y se va de cuernos lo bueno es que cayó ahí en el muelle o sea no cayó al agua porque cayó en el muelle pero se dio tremendo trancasope tremendo horrible y entonces como loca gritando porque porque se dicen que se oyó muy así escandaloso ¿no? y entonces llegó corriendo al novio Ben Affleck a ver qué le había pasado a su mamá llegó corriendo J-Lo también a ver a la suegra y a pedir este al 911 y todo ya sabes pues aparte de todo el mugrero de gente que ya había llegado con mugreros de cosas y las carpas y las flores y ya sabes todo lo que hay que comprar para las bodas pues también la ambulancia llegó la ambulancia se la tuvieron que llevar a la señora y ahí van los novios colgados en la ambulancia ya casi era la hora del ensayo y ellos todavía ya en el hospital pues le tuvieron que poner este el no sé si eso o esas cosas a la señora y ahí va de regreso en silla de ruedas la pobre mujer y ahora para ir a firmar el acta cuando cuando le habló el juez llegó de cojito no porque era el ensayo no iba a firmar nada ah bueno nomás si necesitaron de alguien que la apoyara para llevar y para traer y andar así delante para atrás para adelante para atrás bueno pues entonces resulta con que ya regresaron ya estaba todo listo y ahora correr a bañarse a cambiarse a arreglarse a ponerse guapos porque estaban llegando los invitados fíjate y ya iban para afuera otra vez y eso que nomás era un ensayo y te aseguro que era ropa nueva la que usaron los ay no tú iban a salir como tú con tus fachas no friegas bueno pues salió un pants oye pues si era un ensayo ¿cuál es el problema? pues sí vamos a ensayar el vals chélelo pues sí es una fiesta pero aprovechan para hacer el ensayo y y preparar los votos y esas cosas que hacen allá ah no pues no no yo nunca he visto ya y después aquí nunca has visto una película de novios en estados de estados unidos el padre de la novia ¿no lo viste? ¿cómo hacen el ensayo? bueno y después al otro día ya fue la boda pero ya le quedan a la señora ahora ni se le ocurra salir si tú se le quedan a la sala y hasta que sea la boda no 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 nos vaya a fregar todo y entonces ya oigan hermanita pues para la para todas nosotras tenemos a Carlos Arena que platicamos con él el día de ayer ay tú ya lo andamos convenciendo para que haga el OnlyFans ya ves que dicen que tiene tremendo animalón ay va ay va las cosas como son pues por su nombre dice él que no tiene mucho que enseñar ay no acuérdense cuando cuando la hermana de vestuario fue a verla ahí hay imagen que casi salió corriendo la hermana hasta hasta nervios le dieron ay salen corriendo ajá ajá corriendo y de rodillas no no puede ser vamos a ver a a Carlos Arenas pero pongan mucha atención hermanitas en una de las hermanas que bueno ya no hallaba cómo decirle cuánto nos cobras el desnudo ay hermana concéntrate en tu trabajo no esté tan obvia a ver vamos a ver Carlos Arenas guapo y marías de repente a sacar Don Lee fans ahora que son ya muchos los los babosos no pero cual pues no digo no estoy en contra de nada de esas cosas pero no nunca me he visto como o sea nunca había pensado creo que tienes que estar como con muy buen cuerpo tener mucha actitud y ese rollo y pues no yo no estoy tan así pero el cuerpo lo tienes no pero normal pero la verdad que no estoy como acostumbrado a ese rollo nunca digas nunca porque no sabes pero este pues en una de esas se dicen que se ganan un buen billete pues dice por ahí hombre que si 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 es buena lana pero pero bueno hombre pues ve dime tú no pero si si eres pudoroso en ese en ese aspecto en eso como penoso para para de repente posar con poca ropa pues es que nunca lo he hecho hermano no sé no tengo ni idea pero yo creo que si si me debe dar pena no como edades para todo no a menos que te digo te dediques a eso pero yo de hecho ahora tengo que estar un poquito más cercano a las redes sociales porque no soy muy muy apegado pero te digo nunca digas nunca pues nunca sabe oye dices que le das pero ya ves Fernando Carrillo hace poco de hecho de hecho estuvo aquí en el programa digo no no sé qué tanto enseñó pero este el señor sirve muy bien o sea buen cuerpo y todo sí no mientras no le hagas daño a alguien más haz lo que quieras o sea oye nunca te llegaron propuestas o sea de ese tipo de posar para no sé para revistas o para no nunca nunca es que la gente es que yo nunca subo como que fotos muy acá este entonces yo can de decir este expresón oye luego me escriben eso eh que qué bonitos pies y yo veo el lago Sumi con la uña negra y bueno con Juanete pero pero nada bien pero ya ves que eso ha funcionado ya ves a Subgey que vende la ropa interior usada sí pues ah no sabía usada órale salita del horno o qué nada pues bien te digo se respeta la chapa de todos está padrísimo y te digo mientras no le hagas daño a nadie pues haz lo que tengas que hacer hay que ser felices papá por eso te digo nunca digas nunca en una de esas hago unos abdominales y hacemos una foto ¿qué te pasó en el ojo? en el ojo nada ahorita estaba el aire acondicionado muy fuerte y como traigo lentes de contacto me seca el ojo y me arde los dos los traigo con cual con este pero bueno ahí estamos oye las dos hermanas la de imagen y la del micrófono chiquito le dicen este nunca ha recibido una propuesta así indecorosa y dice no nunca y las otras pues te tenemos una ay que listas ya no ya van como fuerarlo no no hermanas controlen sus ímpetus un poquito más profesionales no mi George a lo que van preguntas y respuestas pues si no aprovechas cuando lo tienes enfrente ¿cuándo, Filipe? no en una de esas les decía a ver vamos al baño una foto ay que listas oye dice de su que ya brego este ¿a poco vende los calzones salidos del horno? del horno yo también voy a vender los míos salidos 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 ¿cómo estás? salidos del horno oye pero dicen que si es negociazo eso de los de los calzones a la gente nos gusta le oler calzones ay mi George pero de aquí me vende unos este Carlos Arenas usaditos se los compro no en serio ay claro pero voy a su casa por él porque si ya me los manda en la caja ya pierden olor ya van a oler a cartón es lo que te digo imagínate que te los mande ¿no? ponle ya se los compran nada más en el puro trayecto ya o sea aquí llegan a mí que me los de recién salidos ahí y ya oigan hermanitas pues cambiando de tema resulta que esta mañana ahí en ya sabes en el exitoso venga la alegría pues apareció Cintia Rodríguez pero no como como conductora ahora fue como invitada philip invitada estelar del programa ¿no? le echaron este fuegos pirotécnicos ay que donde hubieran encendido el foro ay no la frieguen para que echan eso adentro de un foro que miedo bueno si cuando es un pastel a mí me da miedo prender la vela esa que sale así para arriba no y no te ha tocado que luego en lugar de eso ponen cohetes está el cumpleañero no está el cumpleañero está el cumpleañero cuando le voy a morder me truena el cohete me vuela las placonas la dentadura imagínate no la frieguen bueno pues el caso es de que ahí llegó Cintia Rodríguez ¿no? y entonces resulta con que este llegó a despedirse ya es la primerita que sale de 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 venga la alegría se despide ya no va a estar y bueno adiós que fue un placer que me encantó que los amo los quiero que nunca los voy a olvidar ya sabes todo lo que dicen para esto Laura allí tenía una cara philip así los toman antes y no les dicen que ya están al aire tenía una cara así de pocos amigos de hoy como de ser boni como de ser boni ándale ándale con su carota y de repente ya entran según ellas al aire que no se había dado cuenta que ya estaban y dice a Ned Kuburo ay estamos aquí felices con nuestra gran invitada no sé qué y entonces de estar con su carota Laura allí bravo bravo ay yuki mi amiga mírala mírala ahí muy abrazada la hubieran visto minutos antes oye se parece se parece a Gavito a Gavito con los OV7 no inventen ándale te amo me ama ya matrina bueno pues ya entonces salió Cintia ¿no? y entonces luego luego le ay cuéntanos que te casaste que no sé qué fíjate no le habían podido preguntar y entonces resulta que lo que dijimos hace dos meses Philip hace dos meses ya estamos en agosto pues ya lo confirmó Cintia Rodríguez efectivamente se casó con Carlos Rivera si se casaron lo dijimos hace dos meses y no lo confirmaron ya tiene pues acuérdate que se fueron al Vaticano e hicieron todo un show mira ahí está el encho mira ahí está hace dos meses ahí abajo Carlos Rivera y Cintia se casaron ahí fue el título a mí no me marido y mujer está bien bueno pues ya lo confirmó y ahora ya dice mi marido Carlos Rivera mi marido dice así ah yo pensé que Carlos Rivera decía mi marido no Cintia ya no dice Carlos o ya no dice mi pareja o mi novio ya dice mi marido ¿no? entonces se casaron y todo yo conto un poquito de de del matrimonio pero dice que ellos siempre guardan en secreto todo que no les gusta andar contando su vida personal e íntima ¿no? pero bueno entonces dicen que ahora fíjate cuando cuando hablaban de ella en el programa hoy de Cintia Rodríguez nunca pues no no será la competencia pues estaba en venga la alegría ¿no? ah pues el día de hoy en el programa hoy Carlos Rivera y Cintia confirman que se casaron ay hijo se me hizo muy raro ay hijo pues ¿cómo será? pues se está corriendo el rumor de que ahora es Cintia Rodríguez que no dudo en lo más mínimo por lo que publicaron el día de hoy Cintia Rodríguez entra a suplir a esta la hija de Magda Rodríguez Andrea no Andrea Escalona ahora el día de hoy la revista TV Notas está publicando que ya Doña Cuquita perdió la demanda en contra de Televisa según la historia que cuentan ellos y ya saben que hablaron con el amigo del amigo del amigo y entonces les dijo que este que lo que pasa es que haz de cuenta que en el proceso legal que llevó Doña Cuquita con Televisa contra Televisa le pidieron una serie de documentos en el INPI ¿no? para poder demostrar que realmente la marca de Don Vicente Fernández le corresponde a ella y poderle dar seguimiento a la solicitud que en realidad a través del INPI lo que estaba pidiendo Doña Cuquita era que se multara a Televisa por ocupar un material o una imagen más bien y una historia que no era de ellos que ellos no autorizaron y que además les cobrara el porcentaje de ganancias que generó Televisa que se dice que el porcentaje debe ser aproximadamente del 40% de todo lo que ganaron que tú te imaginas todo lo que ganó Televisa con esa serie bueno tampoco es que tampoco es que creo que hayan ganado tanto mi George si crees que haya tenido cantidad de anunciantes te guste o no te guste te haya estado buena mala regular una porquería lo que quieras la gente la vio la gente bueno dime aparte de esa serie que otra cosa has oído hablar que esté funcionando en Televisa ay no lo que pasó también este fin de semana ay no oye Filip fíjate dicen que a este señor Omar Fayad no la que canta las DRBD si para que me entiendas las DRBD que es marido de Victoria Rufo no pero que lo más importante es gobernador de IDAL no bueno hasta ahí vamos bien dicen que ya en unos días creo que como en una semana ya termina su mandato mira ahí está con las DRBD ah sí Anaí hermana con salsa oye pero hasta se agarra así uy viste ay no pues tenía un dolor en el corazón que nadie se lo quitaba bueno este señor dicen que ya en una semana más o menos termina su mandato en Hidalgo Filip le puede quedar tres horas pero finalmente sigue siendo gobernador ahorita hoy sigue siendo gobernador de Hidalgo bueno y vive en Pachuca y Victoria Rufo hasta hoy todavía es primera dama de Pachuca bueno de Hidalgo más bien y vive en Pachuca bueno pues resulta Filip que ya cada que vemos a este señor Omar Fallada anda bien pedo ¿no? que a mí me vendría valiendo gorro si anduviera pedo 24 horas o 32 a mí qué ¿no? tú dirás pero el caso aquí es que es el gobernador de un estado en México como para ver los diarios pedo eso no está padre no está bien siguen funciones es gobernador Filip punto y aparte Jorjito si hay una emergencia en el estado de cualquier tipo oiga señor gobernador que ya se inundó tal el colon ¿qué va a ser? todavía la vez pasada ahorita con las lluvias lo que acabas de contar Filip que pasó allá en tu pueblo pasa que Dios no quiera pasa en en hidalgo encurtado oiga señor gobernador que mire que las lluvias que esto y que el otro y que es una tragedia y que no sé qué ay ahorita déjenme estoy con y salud te va a decir mi George sí pues sí dicen que hay mucha agua yo aquí también ando en el agua ay no sé no sea feo póngase las pilas ¿no? bueno ya lo vimos de RVD luego Victoria Rufo presentó su nueva telenovela ¿no? que es la segunda parte de su corona de no sé qué que nunca vi una no voy a menos voy a ver la segunda pero hicieron la presentación pues ahí llegó bien pedo el señor Esteomar Falla ¿no? bueno tú dirás ok pero no es todo también fue José Eduardo Derbez a acompañar a su mamá igual pues también llegó bien pedo llegó bien pedo bueno la única que faltaba que fuera pedo fuera Victoria Rufo ay no ya esa sería la tragedia mira ponme la foto Omar esa que tienes no creo mira mira ahí peleándose el bolso a los dos y la de atrás riéndose diciendo hay este par de inventadas quien las invitó mira todos todos ahí atrás con el cubrebocas el gobernador le vino valiendo José Eduardo igual la de atrás igual todo mundo como si nada ya estaba chupi chupi también el fallato ah bueno sí pues le hubiera mejor hágale un hoyito al cubrebocas y póngase el copote don gobernador ay no 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 pero como pero resulta que ya les habíamos contado de los problemas fiscales de Belinda que aquí lo dijimos por primera vez y ya después hace poco alguien lo volvió a sacar ay sí Belinda tiene problemas fiscales ay qué listos no ay sí por supuesto bueno pues resulta Filip que en aquel momento que nosotros nos enteramos que tenía problemas con Hacienda pues se hablaba de que aproximadamente eran como 8 millones de pesos lo que debía no y que se tenían que pagar este como en 2 3 meses más o menos bueno pues nos pusimos a averiguar para ver si ya había pagado Belinda resulta que hasta este momento Belinda no ha pagado o por lo menos no aparece nada Filip no aparece nada como como crédito cancelado no está cancelado nada en Belinda pero ese no es el problema mayor el problema mayor es que encontramos varias no solamente uno no solamente dos varios créditos fiscales a nombre de Belinda miren les vamos a presentar el primero que fue del 2010 no en el desde el 2010 vienen estos problemas de dinero ya estamos en 2020 resulta que les voy les voy a contar esto esto miren aquí aquí lo presentan y dice que en enero del de enero a diciembre del 2010 se encontraron dice aquí documentos que comprueban las deducciones y acreditamiento efectuados en términos del código fiscal XX dice la documentación que ampara las deducciones en cantidad de 4 millones 533 mil 990 y no reúnen los requisitos fiscales pues precisamente los estados de cuenta bancarios dice ahí ay no es que yo estoy leyendo otra fíjense es que habría aquí otro perdónenme por favor es que tengo dos tengo ¿y de dónde está leyendo? no vuélvemelo a poner Omar que yo me hice bolas en el papel es que para hacerlo más grande lo abrí acá pero abrí el del otro bueno aquí está que el ejercicio fiscal del 2010 encontraron este un adeudo por 14 millones 490 90 mil 867 pesos ¿no? ahí está el primerito que es en 2000 2010 y que además dice aquí que tenía que dar una participación a sus trabajadores en utilidades de empresas que aplica el 10% de la renta grabable y que sería de aproximadamente 1 millón 449 mil 86 pesos lo cual ahí nada más hermanitos estamos hablando de que el crédito fiscal que Belinda le estaban reclamando en ese momento del 2010 es por más de 15 millones de pesos más de 15 millones casi 16 millones de pesos ok el primero luego pónganme lo que sigue por favor ok aquí ella el que yo estaba leyendo mal este aquí ella de esos de esos 16 millones de pesos hizo unas deducciones por 4 millones 533 mil 990 y es donde dicen que no reúne los requisitos fiscales que los estados de cuenta bancario sirven como medio comprobatorio de las deducciones aplicadas para el cálculo sobre la renta y del impuesto y de todo esto que ya van explicando pero que no está demostrando las deducciones que está poniendo y también dice que bajo protesta de decir verdad ella manifiesta que no cuenta con trabajadores es una persona física con actividad que consiste en artistas y en técnicos independientes que emplea trabajadores para llevar a cabo las actividades que realiza por lo cual ella no tendría que estar pagando ese lo de las utilidades las utilidades ¿no? y entonces aquí le contesta ella también dice que la resolución que le están que le están poniendo es ilegal ya que causó un impuesto sobre la renta en cantidad mayor que el impuesto empresarial y quiero decirles que en este primer documento o estos primeros documentos del 2010 efectivamente a Belinda le autorizaron esto y le dijeron tiene razón señora usted no tiene por qué pagar este utilidades este millón y tantos de pesos no hay problema no se lo no lo vamos a a este a cobrar y se lo descontaron pero de los 16 millones que te descuenten millón y medio sigues debiendo 14 y medio ¿no? entonces digo así que te ayudará mucho pues no bueno después resulta ya vamos en quedamos en 14 y medio porque le descontaron eso después viene el 2011 en el 2011 hubo otro crédito fiscal que hasta ahorita no se ha resuelto Philip mira ahí dice este a través del cual se determinó el crédito fiscal por total de 16 millones 138 mil 552 pesos por concepto de impuesto sobre la renta impuesto empresarial a tasa única impuesto al valor agregado actualización recargos y multas por el ejercicio fiscal del primero de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011 Philip y un millón este 267 que también le estaban cobrando por el tema de las utilidades y esta misma cosa ¿no? que eso también se lo seguramente se lo iban a a descontar o ya iba a pedir que se lo descontaran oye Jorgito ¿cuánto necesitas ganar al año o cuánto cobras por presentación para que debas 16 millones de impuestos 16 millones en un año y 14 y medio del otro 20 30 y medio 30 millones y medio llevamos en 2010 y 2011 nada más ¿no? bueno pero sigue 2012 vamos a ver en 2012 cómo estaba la situación vean nada más hermanitas que aquí está para quedarse en shock porque en 2012 le dicen que hay 22 millones 836 mil 274 del primero de enero al 31 de diciembre del 2012 22 millones o sea más los ¿cuántos llevábamos? da 53 millones 300 mil pesos 53 millones o sea no era nada de que los 8 millones ni que los 7 millones ni que los 12 o sea más de 50 millones de pesos de Belinda bueno resulta que la la estuvieron este buscando para notificarles cada vez que salían estos créditos y que nada ¿no? y ella se acaso omiso hizo en varias ocasiones hizo caso omiso y entonces este hasta que ya ya veía la que ya estaban a punto de apañarla era cuando ya sus contadores y sus abogados reaccionaban porque nunca se presentó ella ahí lo dicen los papeles siempre mandó únicamente a la gente que la representaba bueno pues resulta hermanitas que después cambió ya la versión y dijo pues yo no me enteré de nada porque resulta que yo tenía un domicilio fiscal que si me van poniendo los documentos de de del comprobante que ella tenía en 2014 un domicilio fiscal después lo cambió por otro domicilio fiscal y después lo cambió por otro domicilio fiscal y resulta que la gente de Hacienda mandó todo al segundo domicilio entonces por eso este supuestamente ella no se enteró ahí está el nombre de Belinda si nos acercamos por favor para que lo vean para que vean que efectivamente estamos hablando de la persona que todos conocemos Belinda Peregrín Shul ¿no? bueno oye yo pero en este caso perdón en este caso es la gente de Belinda quien debió haber notificado Hacienda el cambio de domicilio no Hacienda andar correteándote sigues en la misma dirección o ya no ¿no? de hecho ellos presentaron este documento con la notificación del nuevo domicilio y entonces les dijeron ok si tienes razón efectivamente se hicieron los tres cambios de domicilio en su momento pero resulta que se lleva dos meses o tres meses en actualizar el sistema y en actualizar todo pero independientemente a todo y aquí está ahí está el otro papel que tenemos del cambio de domicilio pero independientemente a todo pues resulta con que tú debes estar al tanto de tu situación fiscal y estar revisando esas cosas ¿no? no estar esperando a ver cuándo me llega el aviso y a qué dirección me llega ¿ok? entonces bueno ahí queda claro el tema de los cambios de domicilios después Belinda resulta Filip que mete una revocación de crédito fiscal a través de sus abogados porque había otro dinero que si que íbamos en 52 millones pues ahora habrá que sumarle 53 millones ahora habrá que sumarle otro poquito porque resulta que miren hermanitas ahí estamos viendo que le encontraron que de 10 de julio del 2017 se determinó un crédito fiscal por 5 millones 629 mil 298 o sea que si íbamos en 53 más 5 58 casi 59 casi 59 ok ahí está ahí está el dinerito y ella quería que esto se le regrese o sea que se le se le anulara la deuda porque ella decía que ella había hecho unas este como se llaman deducciones y que además le habían pedido y ahí vienen todas las cantidades le pidieron todo lo que había ganado con estados de cuenta mes por mes este y quién le y de dónde le depositaron y por qué le depositaron y ella siempre dijo que lo que pasa es que le daban le pagaban muchas regalías de programas o de series o de telenovelas y que era lo que le llegaba con ciertos ciertos depósitos o ciertos cheques y le dijeron ok está bien pero necesitamos que nos traigas los comprobantes de esas regalías quién te dio las regalías de qué año eran las regalías en qué periodo qué cantidades de dónde viene la empresa que te lo dio bueno todo le pidieron absolutamente todo y resulta que lo mismo empezó a dar largas 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 no lo presentaba ya después de mucho lo presentó oigan hermanitas pues vean lo que le le mandaron decir a a Belinda después de esos cinco millones dice se determinaron presuntivamente ingresos acumulables por depósitos bancarios que no correspondían a registros de su contabilidad en cantidad de un millón dos mil pesos trescientos cincuenta y ocho mil de los cuales la contribución no aclaró su origen y procedencia puesto que no exhibió ni proporcionó información alguna no obstante habersele requerido es decir hasta ahí un millón más de un millón de pesos nunca lo pudo aclarar Belinda de dónde había salido nunca quedó bailando ese dinero pero no fue el único vean nada más otro 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 dinerito que hay por ahí dice se determinó discrepancia en cantidad de tres millones ciento treinta y un mil setecientos treinta y nueve por erogaciones efectuadas en las tarjetas de servicios y así se determinó que la contribuyente realizó erogaciones superiores a los ingresos declarados es decir que no pudo demostrar de dónde salió el millón de pesos pero sí gastaba más del millón de pesos gastó más de tres millones de igual forma la autoridad fiscal determinó que la contribuyente dedujo indebidamente dos millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos once pues los gastos no están amparados con documentación alguna que reuniera los requisitos fiscales a los que se indicara el tipo de bien adquirido o servicio recibido para estos fines ¿no? fíjense nada más o sea y esto esto es de lo último que hay en los movimientos que hizo Belinda tratando de arreglar las cosas ahora estamos hablando de muchísimo dinero Filip casi sesenta millones de pesos sesenta millones de pesos claro que es justamente lo que se supone que valía el anillo ¿no? sí exacto pues resulta hermanitas que casualmente antes de salir de viaje Belinda pues ella simple y sencillamente pidió a través de su de la gente que le está llevando el caso pidió que el SAT le extienda el tiempo para poder pagar y entonces el SAT le extendió un poco más el tiempo a cambio de que dejara algún bien algún alguna propiedad o alguna obra de arte algo de valor que dejara algo de valor en garantía de la deuda que se debe y tenemos entendido que dejó algunas propiedades en garantía no sabemos si es una o sea si son dos si son tres cuántas son exactamente ni de qué tamaño no sabemos porque esa información no está publicada pero sí sí sabemos que sí se las exigieron y que ella debió haber dejado algo el tema es que mientras se define qué va a pasar con ese dinero qué va a pasar con Belinda si va a pagar no va a pagar si va a llegar un acuerdo o no se lo van a permitir mientras pues al parecer dijo patitas para qué las quiero vámonos un ratito desde allá puedo estar hablando con mi con mi equipo legal para que atiendan el caso y yo no tengo por qué estar aquí no sabemos si si haya pues lo mismo que todos Philip bueno Laura Bozzo pues se escondió en Acapulco ¿no? porque no podía irse más lejos pero pero pues finalmente escondida llevó todo todo el proceso y al final pues logró de salirse con la suya oye pero es es que mira se supone que si estás ganando esas grandes cantidades y puedes pagar esos impuestos ¿por qué no lo haces? o sea sus papás que son quienes le manejan la el dinero son sus contadores todo oye pues sabes que ya se está acumulando el dinero de la deuda en Hacienda hay que pagar ¿por qué no pagaron? ¿por qué se esperan a que se les acumule tanto y tanto y tanto? recordemos que cuando Andrés Manuel López Obrador hoy presidente de México estaba en campaña Belinda era de las que andaban en los shows en los espectáculos y todo para amenizar justamente todos estos eventos es muy probable que Belinda se haya confiado y haya dicho no pues ya una vez pues sí porque normalmente lo hacen por eso o sea independientemente a si creen o no creen en el candidato pues lo hacen como Juan Gabriel ¿no? que lo hacen pensando en qué beneficios voy a tener ¿no? o en cómo me pueden ayudar y como dices a lo mejor se confió en ese momento porque andaba uy bien fue cuando más cuando andaba de un escenario a otro ¿no te acuerdas que está en el cierre de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ¿te acuerdas que estuvo ahí en el estadio Azteca? mírala ahí muy juntita con él y todo y muchas veces sí los artistas piensan y antes pues se manejaba de esta manera ¿no? en donde decían bueno pues yo ya le eché la mano en darles todo el show toda la campaña pues por lo menos que me perdonen los impuestos y sí se manejaba de esta manera pero llegar a esa cantidad de 60 millones pues ahorita no le han perdonado nada no le han perdonado nada y está bien esa es una realidad y ahí están los no está bien pero me refiero si ese era su plan ajá qué pena con Bodines porque no 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 y tan no le funcionó que de hecho está preocupada y esa es una realidad por ver qué va a hacer con este dineral pero como decimos hermanitas a ver para que yo deba 60 millones de impuestos cuánto he ganado y en qué he trabajado el único que lo hemos visto es en menciones en campañas así de algunas marcas ¿no? que sale ahí que las publica en Instagram porque ni siquiera bueno yo por lo menos ni siquiera he visto que haya comerciales de ella en la televisión o sea lo que yo he visto de ella es en redes sociales que sube este fotos o videos o anuncia una marca y así ¿no? pero por eso no te van a pagar millones y millones y millones no 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 claro que no conciertos ¿dónde? es que ya no ha dado ¿el de novelas? no tampoco series así que tú digas ahora en 2010 2011 2012 ¿qué estaba haciendo? eso si no lo sé como para haber recibido todo ese dineral pero independientemente Philly pues es muchísimo dinero o sea es exagerado o sea pero bueno ya ganar ya ganar 60 millones de pesos en este lapso de tiempo es un dineral enorme ahora solo de verlos de impuestos pues no imagínate ahora la parte que se le quedó a ella ya está más más complicado no pues es un dineral pero bueno para que lo sepan hermanitas cómo está la situación y pues este a lo mejor ella esperaba que no dale dijera ten los 60 millones ándale vi paga mi amor para que ya te dejen de molestar tú crees o sea el otro ha de decir deja que los junte y mientras ya está su piñata Bebelina Nodal con su corazón roto si se parece los dos no la pruebe en piñata de Ramírez de Ramírez de Ramírez de Ramírez de Ramírez